Yo hoy me despido de esta Cámara, pero lo hago sin tristeza, a pesar de que soy muy consciente de que quedan todavía muchísimas cosas por conseguir, especialmente para la gente más vulnerable de nuestro país. Yo hoy me despido de esta Cámara con orgullo, con el modesto orgullo de haber contribuido a conseguir un importante número de avances sociales que, hasta hace tan solo unos pocos años, cualquiera habríamos pensado que eran imposibles. Nada más empezar la legislatura, la ley de eutanasia, pero también una subida histórica del salario mínimo, la aprobación, con todos sus defectos, del ingreso mínimo vital, el haber doblado el presupuesto estatal en dependencia, la primera ley de bienestar animal de nuestro país, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, o, muy singularmente, la puesta en marcha por parte del Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, de una nueva y valiente ola de derechos feministas y LGTBI, con la nueva ley del aborto, la ley trans-LGTBI o la ley solo sí y así, que, aunque ferozmente atacada por la derecha judicial y mediática y parcialmente mutilada mediante un pacto entre el PSOE y el PP, sigue situando a nuestro país en la vanguardia mundial de la pelea por los derechos y la libertad sexual de las mujeres. Hace algo más de cuatro años, Pablo Iglesias pidió a la gente una oportunidad para gobernar y les dijo que, si no conseguíamos cambiar algunas cosas importantes desde el Gobierno, no nos votasen nunca más. Yo hoy me despido esta Cámara, pero lo hago con el orgullo de saber que hemos hecho algo muy poco habitual en política, cumplir con nuestra palabra. En cada intervención, en cada negociación, en cada votación, ha sido para mí una brújula el no olvidar nunca para quienes trabajamos y a quienes nos debemos. Todas las mañanas me he levantado recordándome a mí mismo que esto no va de mí, que esto no tiene que ver con mis afinidades ni con la construcción de mi propio perfil público, ni siquiera con mi propio bienestar personal. Que un proyecto político transformador solamente puede serlo si los demás, y no uno mismo, son la brújula, si los objetivos y las estrategias son colectivos y si, como dijo un día Irene Montero, de verdad queremos, para las personas que no conocemos de nada, lo mismo que para aquellas que más amamos. Una vida digna, feliz y completa. Por eso quizás ha sido para mí una obsesión a lo largo de estos años el intentar representar de la mejor forma posible a esos millones de compatriotas que depositaron su confianza en nosotros. Por eso quizás, a pesar de llevar algo más de cuatro años aquí, he conseguido no dejarme seducir por los oropeles de la corte, no dejarme engatusar por su señoría por aquí, su señoría por allá y no dejar que se me pegué la moqueta del Palacio a los pies. Aunque es verdad que, como no la piso directamente, tengo algo de ventaja en esa materia. Por cierto, y ahora fuera de bromas, menuda vergüenza que, después de cuatro años de haber tenido al primer portavoz parlamentario en silla de ruedas en esta casa, no haya tenido la decencia el Parlamento de mandar un mensaje claro a la sociedad sobre la participación política de las personas con discapacidad en condiciones de no discriminación. Menuda vergüenza, señorías, menuda vergüenza. Hace algo más de cuatro años, entré en esta sede de la soberanía popular como un intruso, como un representante de los nadie, de esos millones y millones de compatriotas a los que nunca han permitido el acceso a los espacios de poder que democráticamente les corresponden. Hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico. Hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del Congreso. Estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido estos años, porque sé que, frente al discurso de extremo centro, el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos. Y pienso que, en el fondo, nunca ha dejado de ser un intruso. Y la verdad es que eso también me produce bastante orgullo. A todas las personas con las que he tenido el gusto de trabajar a lo largo de estos años y a todas las personas que me han seguido desde cerca o desde lejos en este viaje, hasta pronto. Ha sido un placer y no dejéis que nadie os diga que no se puede. Muchas gracias. Gracias, señor Inchirique.